El alcalde Javier Velásquez participó en una reunión con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi, alcaldes de autoridades provinciales. En esta trataron problemáticas del país y sus posibles soluciones. Una de las soluciones es las casas del Midubi, la parte técnica, muy enfocados en que debemos ver a personas que en realidad lo necesiten, en realidad lo ameriten, como el ministro manifestaba, no a la familia del servidor público, del concejal, del alcalde, del prefecto. Entonces buscar ya a las personas que en realidad lo ameriten. Hay mucha gente pobre de que en realidad no recibe el beneficio a veces por no tener ni siquiera su terreno o absolutamente nada. Entonces ellos hablaban de que va a ser un cambio global, vamos a trabajar, ellos ya tienen toda la información completa. Vamos a trabajar a nivel de aquí de la provincia de Cotopax igual, pero siempre y cuando nosotros como municipalidades también vayamos cumpliendo algunas metodologías, como es tener la actualización del catastro, tener actualizado el PDT, el FUX, de igual manera tener todo lo que es el saneamiento y todos los servicios básicos para poder ayudar lo que es en la zona rural y de igual manera en la zona urbana de cada uno de los cantones. El GATMIC de Esaquisilí trabaja por el bienestar de sus conciudadanos.